Andrés García, su estado de salud agravó por automedicarse. ¿Qué tal? Bienvenidos a esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique. Siempre hemos escuchado recomendaciones de parte de los doctores sobre no automedicarnos y que bueno, ante cualquier situación de malestar, acudamos con un especialista. Bueno, pues, eso no pasó por la cabecita de don Andrés García, cuando un día una actriz le recomendó tomarse unas pastillitas para calmar su mal humor y que no se enojara tanto. Y a él se le hizo fácil hacerlo. Sin embargo, dichas pastillas son prescritas para pacientes con desequilibrios mentales serios y las extienden únicamente psiquiatras. Y bueno, las dosis son reservadas. Así que mientras el señor Andrés García debía tomar solamente una pastilla cada quince días, a él se le hizo fácil tomar dos pastillas diario. Y bueno, después de dos años empezó a sentir los efectos negativos en su cuerpo. La pastilla le había provocado leucemia y había atacado gravemente sus niveles de hemoglobina, por lo que sus glóbulos blancos disminuyeron. Otras secuelas que le dejó tomar en exceso estas pastillas fue una afectación permanente en la columna y las piernas, al grado de desvanecerse con frecuencia en su casa. Y esto le ha provocado que incluso se haya caído en varias ocasiones de las escaleras de su casa. Qué lamentable situación. Don Andrés sigue requiriendo con carácter de urgencia donantes de sangre o negativo. Ojalá que alguien, ¿verdad?, que tenga acceso directo al señor pueda contactarlo y puede informarle que, bueno, hay donantes en esta plataforma para él, porque nos hemos comunicado con el ingeniero Jorge, que trabaja, es una de las personas cercanas a Andrés García, y no sé si no le ha pasado los mensajes, ¿verdad?, o no sabemos si al señor Andrés García de plano no le interese, pero bueno, pues aquí hay dos donantes generosos, dos personas maravillosas que están dispuestas a compartir de su sangre a don Andrés García. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique, hasta la próxima.